Hola a todos, sean bienvenidos a otro video más de Otsiekame Artesania. En esta ocasión aprenderemos a hacer esta calavera en Shakira Miyuki. Esperamos que el video sea de su agrado. Los materiales que vamos a utilizar va a ser hilo chino color café, hilo Omega de la marca Omega, número 30 de nylon, cuatro piedritas de cristal, dos agujas para Shakira del número 15, este Shakira Miyuki color piel, rojo, anaranjado melón, azul marino, azul turquesa, amarillo, morado y color negro. Y también vamos a ocupar argollas que quepan en la Shakira. Para hacer la calavera vamos a ocupar aproximadamente de hilo de largo a un metro con 20 centímetros y vamos a empezar metiendo sobre nuestra aguja lo que son cuatro Shakiras en color piel, seguida de una Shakira en color negro, enseguida vamos a meter lo que son tres Shakiras en color piel o cremita, nuevamente vamos a meter lo que es una en color negro, enseguida vamos a meter lo que son otras tres en color piel o cremita, enseguida tres azul marino, seguidas de un anaranjado calabaza, un amarillo y dos calabazas. Así es como nos tiene que quedar y ahora nos vamos a recorrer hasta el centro del hilo. Una vez estado en el punto medio nos vamos a meter en esta Shakira, en la tercera Shakira, de esta forma, jalamos, acomodamos con nuestros dedos, así es como nos tiene que quedar, enseguida aquí vamos a meter lo que es una Shakira en color negro, nos vamos a meter en esta Shakira negra, de esta forma, jalamos, nuevamente vamos a meter lo que es otra Shakira en color negro, nos vamos a meter en este color cremita, de esta forma, jalamos, enseguida vamos a meter un color cremita, nos metemos en esta Shakira en color negro, de esta forma, de esta forma, jalamos, metemos otra en color negro, nos metemos en esta cremita, y jalamos, enseguida vamos a meter otra en color cremita, nos metemos en esta azul, de esta forma, en esta solamente, jalamos, enseguida vamos a meter lo que es un amarillo, nos vamos a meter en esta azul, de esta forma, y jalamos, enseguida una en color anaranjado, nos metemos en la Shakira amarilla, de esta forma, jalamos, y nomás nos van a quedar estas dos, y aquí vamos a girar, y nos vamos a meter en esta anaranjada, de esta forma, acomodamos con nuestros dedos, de esta forma, quizás aquí no se alcance a percibir, tanto la diferencia del anaranjado, con el amarillo, por la luz, nomás hay para que estén, estén, al pendiente de eso, y enseguida quedamos en esta parte, y vamos a tomar este, para seguir trabajando, retomamos esa aguja, y aquí lo que vamos a hacer, vamos a meter lo que es, una Shakira en color anaranjado, nos vamos a meter en este anaranjado, de esta forma, enseguida, una en color azul marino, nos metemos en este amarillo, de esta forma, otro en color azul, nos metemos en esta cremita, enseguida, una en color cremita, y nos vamos a meter en esta Shakira negra, de esta forma, enseguida, una en color negro, nos metemos en esta cremita, nuevamente, vamos a meter una en color cremita, y nos vamos a meter en esta Shakira negra, jalamos, una en color negro, de esta forma, y por último, una en color cremita, y nos vamos a meter aquí, de esta forma, y así es como nos tiene que quedar, nuestra primera hilada, llegamos en este punto, vamos a girar poquito, y aquí vamos a tomar una en color cremita, y nos vamos a meter en la pilova, y nos vamos a meter en esta Shakira negra, de esta forma, y nos vamos a meter en esta ciekira negra, nos metemos en esta chaquera negra jalamos nuevamente una en color cremita nos metemos aquí jalamos otra en color cremita nos metemos en esta chaquera negra jalamos una más en color cremita nos metemos aquí jalamos otra en color cremita nos metemos en esta azul jalamos enseguida una en azul marino nos metemos aquí en esta azul y jalamos de esta forma y aquí vamos a meter lo que es un verde nos metemos en este anaranjado de esta forma y jalamos así es como nos va a quedar enseguida vamos a girar de esta forma y aquí vamos a meter lo que es una chaquera en color verde y nos vamos a meter en esta chaquera verde de esta forma enseguida vamos a meter lo que es una chaquera en color morado nos metemos en la azul jalamos enseguida uno en color cremita nos metemos en esta cremita jalamos enseguida una en color negro nos metemos en esta cremita y jalamos otra en color cremita nos metemos aquí jalamos una más en color cremita enseguida enseguida aquí vamos a meter lo que es a ver acá enseguida vamos a meter lo que es una chaquera negro y nos vamos a meter en esta cremita de esta forma jalamos enseguida otro en color cremita y nos vamos a meter y nos vamos a meter en esta cremita del último y jalamos así es como nos tiene que ir quedando nuestra figura enseguida vamos a girar y nos vamos a meter en esta chaquera cremita de esta forma enseguida vamos a meter lo que es una chaquera en color negro nos vamos a meter en esta chaquera negra y jalamos nuevamente otra chaquera en color negro nos metemos en esta cremita jalamos enseguida otro cremita nos metemos aquí de esta forma jalamos enseguida vamos a meter una en color negro nos metemos en esta chaquera negra y jalamos nuevamente una en color negro nos metemos aquí y jalamos de esta forma ahora vamos a meter una en color en color morado nos metemos en esta morada de esta forma jalamos enseguida otra morada nos metemos en esta verde de esta forma jalamos así es como nos queda ahora vamos a girar un poquito giramos y nos vamos a regresar metiéndonos en esta chaquera color morado de esta forma ahora vamos a ensartar una chaquera amarilla y nos vamos a meter en esta morada de esta forma enseguida vamos a meter una cremita y nos vamos a meter en esta negra de esta forma otra chaquera en color negro nos metemos aquí jalamos enseguida uno en color cremita nos metemos aquí jalamos otra en color cremita nos metemos aquí jalamos y una en color negro y nos vamos a meter aquí de esta forma y jalamos enseguida vamos a meter una en color cremita y nos vamos a meter de arriba hacia abajo de esta forma jalamos acomodamos con nuestros dedos también nos vamos a meter en esta cremita igualmente de arriba hacia abajo jalamos y nos vamos a regresar metiéndonos en la chaquera negra y hasta salir en esta cremita de esta forma y jalamos quedamos en este punto giramos y nos vamos a meter en esta chaquera en color cremita de esta forma y jalamos vamos a meter lo que es una en color cremita nos metemos aquí en la chaquera negra jalamos nuevamente otra en color cremita nos metemos aquí y jalamos de esta forma enseguida vamos a meter lo que es otra chaquera en color cremita nos metemos aquí y jalamos una en color negro y nos vamos a meter aquí jalamos otra en color negro nos metemos en esta cremita jalamos una en color morado nos metemos en la amarilla y jalamos nuevamente una en color morado y nos vamos a meter de arriba hacia abajo de esta forma y jalamos también nos vamos a meter en esta morada de arriba hacia abajo jalamos y nos vamos a regresar metiéndonos en la amarilla hasta salir en esta morada de esta forma y jalamos quedamos aquí vamos a girar poquito nos vamos a meter en esta chaquera morada de esta forma jalamos metemos otra morada nos metemos en esta morada jalamos de esta forma enseguida vamos a meter una en color rojo y nos vamos a meter en este negro de esta forma una chaquera en color negro nos metemos en este negro jalamos una en color cremita nos metemos aquí jalamos y nos vamos a meter en estas dos sin meter ninguna chaquera de esta forma y jalamos salimos hasta en este punto y aquí vamos a meter lo que es una en color cremita nos metemos aquí y también nos vamos a meter hasta en la última de esta forma y jalamos así es como nos queda y aquí nos vamos a regresar nos vamos a meter en este chaquera color cremita de esta forma jalamos también nos vamos a meter en estas dos en estas tres perdón jalamos y nos vamos a meter en estas dos de esta forma y jalamos y salimos en este punto aquí aquí vamos a meter lo que es una chaquera en color cremita nos vamos a meter en esta chaquera negra de esta forma jalamos enseguida vamos a meter lo que es una chaquera en color rojo nos metemos en la roja jalamos nuevamente otra roja nos metemos en la moradita de esta forma jalamos salimos en este punto vamos a girar y aquí vamos a meter lo que es una en color verde y nos vamos a regresar en esta chaquera roja y jalamos así es como nos va a ir quedando enseguida vamos a meter una amarilla y nos vamos a meter en esta chaquera roja de esta forma jalamos una en color cremita nos metemos en esta cremita jalamos y una más en color cremita y nos vamos a meter en esta cremita de arriba hacia abajo de esta forma jalamos acomodamos ahí con nuestros dedos así nos tiene que quedar nos vamos a meter en la chaquera negra también de esta forma y nos vamos a regresar en estas dos cremitas de esta forma nos metemos jalamos y así es como nos va a ir quedando aquí vamos a girar poquito y nos vamos a meter en esta cremita de esta forma vamos a meter una en color cremita nos metemos aquí de esta forma jalamos una en color rojo nos metemos en esta amarilla jalamos enseguida otra en color rojo nos metemos en la chaquera verde jalamos así es como nos va a ir quedando giramos poquito y nos vamos a regresar metiéndonos en esta chaquera roja de esta forma y jalamos enseguida una chaquera en color rojo nos metemos aquí jalamos y una en color cremita nos metemos aquí y jalamos y también nos vamos a meter en la última en esta de esta forma jalamos quedamos aquí y aquí vamos a girar y nos vamos a regresar nos vamos a meter en esta cremita de esta forma jalamos también en esta cremita y en esta roja de esta forma jalamos también aquí jalamos ¿por qué me regresé? porque quiero que esta chaquera donde va a ir la argolla lleve dos hilos de refuerzo y por último nos vamos a meter en la roja y hasta salir en la verde de esta forma y a partir de aquí pues nos vamos a ir metiendo dentro de las chaqueras como ya saben este esto con la intención de que se vaya enredando enredando el hilo ya pueden tomar el rumbo que ustedes gusten y donde crean que ya es suficiente pues simplemente nada más cortan el excedente de hilo en mi caso ahí está bien y ahora voy a cortar con una tijera y una vez cortada el hilo así es como nos quedaría giramos y así tenemos pues la primera parte de nuestra calavera enseguida vamos a tomar del otro lado nos hemos quedado en este punto de esta forma y nos vamos a meter en esta chaquera anaranjada enseguida vamos a meter una chaquera anaranjada nos metemos aquí jalamos enseguida una en color turquesa nos metemos en este azul fuerte azul marino enseguida vamos a meter lo que es una chaquera en color cremita nos metemos aquí de esta forma jalamos enseguida una en color negro nos metemos en esta cremita jalamos enseguida una en color cremita nos metemos aquí jalamos otra en color cremita nos metemos aquí jalamos enseguida una en color negro nos metemos aquí y jalamos y por último una en color cremita y nos vamos a meter en esta cremita del último jalamos y así es como nos va a ir quedando vamos a girar poquito ella está agarrando pues forma la otra mitad enseguida nos vamos a regresar metiéndonos en esta chaquera de esta forma jalamos aquí vamos a meter lo que es una chaquera en color negro nos metemos en esta chaquera negra de esta forma jalamos nuevamente otra en color negro nos metemos en esta cremita jalamos una en color cremita nos metemos aquí jalamos enseguida enseguida vamos a meter lo que es una en color negro nos metemos aquí de esta forma nuevamente enseguida otra en color negro nos metemos aquí jalamos enseguida vamos a meter lo que es un turquesa nos metemos en este azul turquesa jalamos nuevamente otro azul turquesa nos metemos en este anaranjado de esta forma jalamos así es como nos va a ir quedando vamos a girar poquito y nos vamos a regresar metiéndonos en este azul de esta forma así es como quedamos y vamos a meter una en color amarillo y nos metemos en este azul de esta forma nuevamente enseguida vamos a meter lo que es una en color cremita y nos vamos a meter en esta chaquira negra de esta forma jalamos enseguida otra en color negro nos metemos en esta chaquira negra jalamos una en color cremita nos metemos en esta cremita jalamos otro en color cremita nos metemos aquí en este negro una en color negro nos metemos aquí de esta forma y por último otra en color cremita y nos vamos a meter de arriba hacia abajo de esta forma jalamos nuevamente nos vamos a meter en esta cremita jalamos y para regresarnos nos vamos a meter en este en el negro y en esta cremita de esta forma y jalamos así es como nos queda giramos y nos metemos y nos metemos en esta cremita para seguir trabajando enseguida vamos a meter otro cremita nos metemos en esta chaquira negra nuevamente una en color cremita nos metemos aquí jalamos otra en color cremita nos metemos aquí enseguida una en color negro nos metemos aquí nuevamente otra en color negro nos metemos aquí una en color azul turquesa nos metemos en la amarilla de esta forma jalamos otra en azul turquesa y nos vamos a meter de arriba hacia abajo de esta forma jalamos acomodamos con nuestros dedos también en este azul de arriba hacia abajo y nos vamos a regresar metiéndonos en esta amarilla hasta salir en el azul de esta forma y jalamos así es como nos queda vamos a girar poquito y nos vamos a meter en este azul de esta forma jalamos enseguida metemos otra azul turquesa y nos vamos a meter en este azul de esta forma jalamos enseguida aquí vamos a meter una en color rojo nos vamos a meter en esta chaquira negra jalamos otro en color negro nos metemos en esta chaquira negra jalamos una en color cremita una en color cremita nos metemos aquí jalamos y nos vamos a meter sin meter ninguna chaquira nos vamos a meter en estas dos de esta forma jalamos metemos un color cremita metemos un color cremita nos metemos aquí jalamos y por último también nos vamos a meter hasta acá de esta forma y jalamos enseguida así es como nos va a quedar ahora ahora lo que vamos a hacer nos vamos a meter en esta chaquira cremita de esta forma para regresarnos y seguir trabajando nos vamos a meter en todas estas las orillas en color cremita hasta salir en esta parte de un costado del ojo en esta chaquira cremita de esta forma enseguida aquí vamos a meter lo que es una chaquira en color cremita y nos vamos a meter en la chaquira negra de esta forma ahora metemos una en color rojo nos metemos en esta chaquira roja jalamos otra en color rojo nos metemos en este azul turquesa jalamos así es como nos va a ir quedando giramos poquito metemos una en color verde nos metemos en esta roja jalamos enseguida un amarillo nos metemos en este rojo jalamos enseguida un cremita nos metemos aquí jalamos enseguida otro cremita y nos vamos a meter de arriba hacia abajo de esta forma y jalamos nuevamente nos metemos en esta chaquira negra y nos vamos a meter en estas dos cremitas para regresar de esta forma jalamos acomodamos giramos poquito y así es como va a ir quedando la calavera enseguida nos vamos a meter aquí en esta cremita jalamos metemos una cremita y nos metemos en esta cremita de esta forma y jalamos enseguida un rojo nos metemos en esta chaquira amarilla jalamos y nuevamente una en color rojo y nos metemos en esta verde y jalamos así es como nos va a ir quedando aquí vamos a girar poquito de esta forma y nos vamos a meter en esta chaquira roja para seguir trabajando nuevamente vamos a meter una en color rojo nos metemos en esta chaquira roja una en color cremita y nos vamos a meter en estas dos hasta salir en la parte en la última chaquira de esta forma jalamos así es como nos queda giramos y nos vamos a regresar y nos metemos en esta chaquira de esta forma nuevamente nos metemos en las chaquiras de las orillas y en esta roja que nos interesa nuevamente para que este lleve doble hilo de refuerzo cuando se le ponga la argolla nos metemos en la roja hasta salir en la chaquira verde y nuevamente como repetimos el paso anterior nos vamos a ir metiendo en las chaquiras y una vez terminada pues así quedaría nuestra nuestra calavera por fin y ahora simplemente vamos a poner las argollas aquí y los amarres para que no quede largo el video les recomiendo que vean este video que les va a aparecer en la tarjeta en el cual pues les explico como hacer los amarres a los costados y el nudo corredizo y una vez hechos los amarres a nuestra pulsera así es como quedaría super bonito nuestra calavera y ya pues con nudo corredizo y todo espero que el video les haya gustado y nos vemos hasta en un siguiente video un saludo a todos y que estén muy bien chau